¡Hola, amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá de vuelta jugando The Forest. ¡Sí! The Forest. Que me pedías que juegue The Forest de vuelta, que juegue de vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! Te voy a contar lo que pasó. Resulta que Natalia había bajado un The Forest que había encontrado por ahí. Porque dije, no lo voy a comprar sin primero probarlo. A ver si está bueno. A ver si me gasto, no sé cuánto salía. 20 dólares al pedo en esa mierda. Lo bajé, lo instalé, lo grabé. Seguí jugando, la pasé bárbaro. Y cuando me fui, no me guardó el puto juego. O sea, que tuve que empezar de nuevo. Me recalenté para la mierda y le dije, ¡Andate a la mierda! ¡Voy tu ramita de lojete! Mira, como me estuvieron rompiendo tanto los huevos. Y yo me quedé así como con ganas de hacerlo. Fui y lo compré por Steam. Ahora lo tengo. Vale, vale que me guarde el juego. Todavía no lo probé. En realidad, no probé de guardarlo. Recién me metí adelante un poco, agarré un par de ramas para ver si andaba. Y dije, para, antes de seguir avanzando y haciendo cosas, porque ya empecé a tocar y hace cagada. Vamos a seguir haciendo a Cama Carrespalde. Seguime en Facebook. Fijate que cuando vas a buscar acá el Facebook, para el Natalia Dima oficial, te va a aparecer... Perdón. Sí, va a estar Natalia Dima o lo que sea. Te va a aparecer el Natalia Dima y al lado un tilde azul. Eso significa que ese es el Facebook de verdad. Vos seguime por ahí. No seas pelotudo. Dicho esto, vamos entonces a seguir con el The Forest. No sé si lo vamos a hacer serio. No empiecen a romper. Vamos a jugar, ancha la pelota. Aplicar todas las pelotudeces. Bueno, acá estamos en el The Forest. The Forest Gump. Porque es medio amabólico. Entonces vamos a agarrar acá y matar... Vení, bicho de mierda. Espera. Vamos a agarrar a los bichos y los matamos. Y le sacamos la... Pará, ya se murió. ¡Frufrito! Lo lamento, pero acá los frufritos se come. Se come los frufritos acá. Perdoná, frufrito fue sin querer. Dejame romper... Pelotita. ¿Cómo? Todavía no sé. Mirá. La tira el pelotudo, la pelota. Ah, frufrito. Me volví en la cabeza. No. Bueno, fue. Bueno, a mí me comentaron que si yo mato a estos lagartos, aparte de comerlo en el inventario, me puedo hacer una armadura. Y sí, tenían razón. Aprieto así y me va subiendo puntos de armadura. Es una cosa de loco. Y acá tengo también los palitos y unas piedras que agarré. Y una linterna. Y un enfendedor. Y cosas locas. Yo creo que acá ya más o menos agarré todo. Estuve agarrando lo que más pude. Ya no me deja agarrar más nada. Están todas las valijas abridas. Abiertadas. O como se diga. Abierta, se dice abierta. Así que la verdad es que no sé bien qué hacer. Yo vi que todos los que juegan rajan para la playa. Pero el tema es que si me voy mucho de acá, me escapo a la mierda de este país. Correte vos, querido. Vamos a calar. No, este no. Esperá. Vamos a buscar un árbol mejor. Este. Porque no tengo ni un tronco. Dale, querido. Talá al árbol. Talá al todo. Dale. Qué lindo que tala. Esta parte es medio aburrida del juego. ¿Viste? Cuando uno tala el árbol. Porque ve que le cuesta un montón. Dale, rompete, carajo. Ya se cansó el pelotón. Me está sonando esta poronga. Te voy a tirar al carajo. Tomá. Andá a sonar a la mierda. Ah, no me lo agarra porque... Ahí está, hijo de puta. Ah, no los puede llevar en el inventario el pelotudito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Se le cayó todo. Pep. Es un pelotudo. ¿Sabés qué? Me enchí la bola. Dejá todo acá. Esperá. Vamos a buscar a dónde carajo está la playa. Yo creo que es por el lado de allá. Así que voy cagando aceite. Corre, querido. Corre. Ahí veo agua, ahí veo agua, ahí veo agua, ¿eh? Y esto parece una playa. Pero en realidad estamos como muy alto. Y me voy a caer de acá y no voy a durar ni un día. Porque acá la idea es sobrevivir. Me caí. Ahí está. ¡Qué lindo mapa! La guía como la hostia esto, ¿eh? ¿Qué lo parió? ¿Qué mierda es eso? ¡Hola, sombra! ¿Cómo estás? Te quiero mucho. ¡Toma! Yo creo que tiene que haber una forma de encontrar una playa mejor. Lo que pasa es que el mundo se genera medio así como random. Entonces me quedó la loma del horto del avión. Y si tengo que volver al avión a buscar cosas, no voy a poder. Mirá, no tengo una playa de nada acá. Puta que me parió. Me parece que me estoy cagando de hambre. Así que me voy a comer algo. ¿Por qué es esto? Ah, mirá. Te deja agarrar las plantitas. Una piedrita chiquita. Tomás piedrita. A ver qué podemos comer acá. ¿Qué tenemos para comer? Ah, de todo ahí. Pero vamos a comer un chocorros mejor. Porque hay que bajar de peso. Estamos muy gordos. Y nos vamos a tomar una coca también. Tomate, tomate una coquita, dale. Ahí está, ahí está mejor. Ahí está mejor. Muy bien, muy bien. Y eso. Yo sigo caminando y no encuentro una playa ni en pedo, eh. Qué cagada la concha de la madre. Nos fuimos al re carajo corriendo encima. Estoy en el peor lugar del mundo. Esto de andar por el bosque. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda me pasó? No entendí nada. Vamos a buscar algo para comer. ¡Un conejito! Lista. Me estoy re alejando del avión. Me fui a la recontrabosta. Y me tendría que poner en un lugar alejado. Se está viniendo la noche. Yo estoy pelotudeando. Acá no puede ser. Esto es increíble. Bueno, di tantas vueltas. Y pelotudeé tanto que llegué a un campamento de lo negro de mierda. Esto. Así que vamos a tratar de manejarlo con cuidado. Porque la que nos faltaba es que nos aparezca un negro de esto y nos cague matando. Así que a ver si podemos romper esto. ¿No se puede agarrar nada acá? Romper. No, se viene. Se va a alargar el agua. ¿Qué es este palito? Palito. Romper palito. ¿Qué carajo es? Ah, es una de estas mierdas que generan estos tarabanas. ¡Esa! ¿Qué es esto? Ay, ellos hacen cosas. Pelotudo. Aquí encontramos un señor que está tirado en el piso. Vamos a pegarle un hachazo para llevarnos los pedacitos. Porque nos vamos a servir después para hacernos un guiso de lenteja. ¿Eh? Con la cara del señor. Y con la manito también. Se largó ya. Y allá está lo negro. Ahí está lo negro en el fondo. Yo me voy al carajo. Porque me la van a dar. Y no tengo ganas de que me la den. Ni bien empezamos. Vos corres feliz. Vos corres feliz. Disfrutá de tu libertad en el bosque. Liber... Esto me parece que era un lugar muy parecido a donde estábamos el otro día. Este... Deberíamos buscar un lugar así. Un lugar así piola. Y divertido. Algo en altura, ¿no? Allá hay agua. Vamos a donde hay agua. Que donde hay agua, la gente es feliz. Acá está como prendido fuego el árbol este. No sé qué le pasó. Ah, ahí se le fue. Anda para el orto. Bueno, pará. Vamos a rajar. Y vamos a pararnos por acá abajo donde está la agua. Ahí. ¿Eh? Y nos vamos a poner del otro lado. De allá. Y nos vamos a hacer unos lugares para poder sobrevivir. Arriba de la colina aquella. Sí, arriba de la colina. Cosa de que los negros puedan venir de un lado solo. Entonces le metemos todas las trampas de frente. Y se van a hacer trampa la concha de su madre. Y se vino una noche nomás. Se vino una noche. Este. No sé qué carajo hacer porque se me van a venir los negros. Y me pongo a hacer el campamento acá arriba. Es como que estamos muy arriba. Y a mí me da cosa. Porque estamos muy arriba. ¿Cómo vamos a estar tan arriba? Temporada del conejo. Temporada del pato. Temporada del conejo. Temporada del pato. La puta que lo parió. ¿A dónde mierda voy? No sé. Yo voy a seguir en movimiento. Ya fue. Vamos a seguir esa luz. Era un pelotudo era la luna. Bueno, sigamos esa luz. Hay grilos. Se escuchan los grilos. Los grilos me dan miedo. Porque hacen... Yo me parece que me voy a mandar a la playa. Porque sí. Porque si no me mando a la playa. Después no voy a encontrar playa. Y si no lo encuentro playo. Lo encuentro hondo. Y si está hondo me ahogo. Así que vamos. Se cansó el forro. Mirá. Acá estamos como en un lugar donde hay pitufresas. ¡Hay esa! Uy. Se comió una pitufresa envenenada. Se cagó muriendo. Bueno. La verdad que no sé ni dónde pija estoy. Estoy re perdido. Como chupete en el orto. Y nada. Si me hago una tienda acá. La voy a desperdiciar. Y no sé qué hacer. ¡Tengo miedo! Acá estamos como Leonardo DiCaprio. En la cima del mundo. No sé si bajar. Me voy a cagar matando. Yo estoy bajando demasiado rápido. Te digo. A ver. A ver. Si llegamos a bajar despacito y tranquilo. Sin rompernos la boca. ¿Entendés? Mirá. Acá estás. Acá estás. Mirá qué lindo. Llegamos a la playa. En realidad. Esto de playa no tiene una bosta. Pero. Defollow in area. Y no te bailo. No seas hijo de puta. Me hizo bajar al pedo. No. La concha de tu madre al boys. Acá estamos por una playa. Estamos buscando despacito algún lugar. Para poder encontrar un lugar. Para poder acostarnos. Y dormir un ratito. Porque si no. Es complicado. Y el señor le agarra sueñito. Y si no puede dormir. Eh. Después se enoja. Que le duelen las tetas. Y esa cosa. Entonces. Nomás buscarle un lugar. Para que el tipo se duerma. Pero. Yo quería ahí arriba hacer antes la casa. ¿Viste? Pero como que no da. Porque es medio complicado. Así que lo que podríamos hacer nosotros. Es agarrar y aprovechar uno de estos lugares. Como esto. No. Pero se van a venir de arriba. No van a cagar a palo. No. No. Para. 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 Vamos. 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 Avancemos. Avancemos un poco más. Y veamos. Veamos. Para qué lados vamos. Vamos a cruzar por el Aguax. Tengo miedo. Mejor. Que se ve como el orto. Que pasó acá. Tenemos la luna arriba. Hay una iluminación bárbara. Se ve bárbaro porque. La luz ilumina. Bárbaro. Que forro. Ahí están los negros de mierda de eso. Mirá. Tienen linterna. Yo creo que si me voy a meter por acá escondido. No me van a. Che no hay agua acá adentro. Que carajo. Re que había agua recién acá. Bueno. No importa. Estamos abajo del agua. Abajo del mar. Pero el agua desapareció. Tenemos. Mirá. Hay tiburones volando. Los tiburones voladores. Vamos a reposar en los bosques acá. Que por este lado no pueden venir. Solamente tienen para venir este lugar acá de frente. Lo vamos a llenar de trampa. Y nos recontrachupa la chota. Pará. A ver. Vamos a primera a fabricar las cosas. Book. Bueno. Blueprint. Destructural. Sí. Bueno. Bueno. Fire. Fire para Cocinarier. A ver. ¿Esto qué es? No me gusta. Standing Fire. No, no, no. Basic Fire. No. Next. Dobling the page. Bitch. Ok. Vamos con esta. Vamos a poner acá. Medio oculto en el bosque. Ahí. Las fogatax. ¿Qué me faltan? Piedra. Me faltan. La reputísima madre que me piedrió. ¿Piedra? ¿Qué encontré? Una piedrita de mierda. No me sirve esta piedra, querido. No me sirve esta piedra. No me sirve, carajo. Acá hay un montón de boludeces. Yo no sé si ustedes ven. Creo que ya tengo las piedras. A ver si ya tengo las piedras. No, encontré una sola. La concha de la lora. Ay, qué boludo. Si tengo la linterna. Qué boludo que soy. Ahí está. Piedra. Un conejito. Hay otro conejito. ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están las piedras? ¿A dónde están las piedras? Cuando uno las necesita. ¿Eso es una piedra? Rock added to the block. Ponele. A ver. Piedra. Piedra. ¿Palito? Tengo un montón ya de palito. A ver, a ver, a ver. Piedra. Vamos a buscar muchas piedras. Ay, ni de piedra. Listo. Ahora vamos a pagar la linterna porque se va a gastar la pila. Completemos esta mierda de una vez. Perfecto. Hermoso. Así me gusta. Y vamos a agarrar. Eh, eh, eh. Tranquilo, man. Esperá, tranquilo. Y vamos a poner los rabbit. Ahí. No. Sé, sé. De coxinar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, primero el principal. Eh, creo que se podía hacer un hacha en esta versión ya. A ver si tengo un hacha. El ABC, no. Hacha, ¿dónde hay un hacha? A ver, dejame ver. Creo que... La cagué. Dejame ver. Yo creo que... La cagué. Dejame ver. Creo que sí pongo un palo y una piedra. Y lo combino. Combine. ¿Qué es esto? Un martilo. ¿Qué mierda es? ¿Y si le ponemos otra más? Ajá. ¿Qué es esta mierda? Crafted Axe. ¡Ah, es un hacha! Más... A ver. A ver cuánto tardamos en tablar un árbol con esta... Ah, me estoy cagando de angustia. Eh, eh, eh. ¡No! ¡Y el conejo! Me cago en el conejo del orto. Ahí está. Nos comemos el conejito y nos recupera la salud. Vamos a agarrar el hacha nueva y vamos a probar si con el hacha nueva podemos talar un árbol y ver qué inventamos. A ver, espera. Árbol. ¡No! Dos. Tres. Ah, mirá. Talá bastante rápido, te digo, eh. ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! Arriba del coso acá, mirá. Qué mala suerte que tengo. Ah, mirá. Creo que podemos hacer un storage. Para esto. A ver si lo podemos hacer acá. Vamos a hacernos acá un storage de estos palos. Eh, ¿cómo era esto? El storage. Quiero storear los storage. Pará. ¿A dónde está esta mierda acá? Eh, con la R se gira. Ahí. Voy a poner uno ahí. Eh, eh. Y vamos a poner... No sé cuánto al ver... Eh, ah, 9-16. Pará. Ah, hijo de puta. Bueno, me faltan algunos palitos, eh. Me faltan algunos palitos. ¡Pero no importa! Vamos a agarrar acá y vamos a poner este... ¿Cómo es? Otro. Listo. Perfecto. Y ahora vamos a agarrar palitos. Porque si no tenemos palitos no podemos hacer nada antes, eh. Palito. Agarrame todos los palitos que pueda. Dale con los palitos. Ahí tenemos. Ahí tenemos el coso para storearlo. Vamos a hacer otro. La puta que lo parió. Y acá tenemos completado el otro de los palitos. Palito. ¡La concha del palito de mierda! Te puedo creer las pelotudeces con los palos del orto. Bueno. A ver, agarremos los troncos y vamos a dejarlo acá. Depositar el tronco. No. ¿Con qué letra? No se ve ni bosta ahí. ¿Qué letra dirá? ¡La sé! ¡La sé! Ahí está. No. No podés agarrar más de un tronco a la vez. Pelotudo de mierda. ¡Qué forro que sos! Y ahora viene la parte en la que tenemos que talar los troncos. ¿A vos te parece? Yo no lo puedo creer. Esperá. Tenemos ahí para talar unos troncos. Y acá creo que podemos... A ver si podemos usar el otro hacha. ¿Qué pasó con el otro hacha? ¡Y se me caen los troncos al agua! ¡La reputa madre! Tengo una mala suerte. Yo no lo puedo creer. Es impresionante lo que me pasa. ¿Dónde estoy? Acá. No, yo no entiendo nada. La verdad... Son esas cosas de la vida que uno no entiende. Dice... ¿Puedo ser tan pelotudo? ¿Puedo ser? Sí, sí, puedo. Sí, de hecho... Lo soy. La concha de la lora. Y adiviná quién se va a alargar a llover de vuelta. ¡Sí! Me voy a hacer un hacha más grande porque esto es una... ¡Pará! Hacha más grande. Combine. Listo. Remove no. Ponete acá. Ahí se cae el árbol. Se va a la mierda. Va a romper todo. Yo por la duda voy talando otro. Bueno, está un montón. Es un árbol raro. Verde. Como de goma. ¿De qué mierda es? No. Pero parado no. De costado le tenés que pegar. ¿Quién te enseñó a talar un árbol? Dale, negro. No tenemos todo el día acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Para allá. Para allá. Caete para allá. Se cae para cualquier lado. Mirá. ¿Todo para qué? Para que me queden colgados los troncos ahí arriba. No. Mirá dónde quedó el tronco. Yo lo voy a agarrar igual, eh. Bueno, acá está mucho oscuro. Así que... De tanto talar y tanto talar. Así que vamos a volver a poner a cocinar otro conejo. Ahí, ponete. Cocina conejo. Cociname el conejo. Mientras que me cocine el conejo. Yo voy a agarrar y hacer... A ver, voy a ver qué carajo más hay para hacer. A ver, déjame ver. Bueno, el fuego tenemos. Tendremos que hacernos un lugar para dormir. No vamos a alcanzar a hacer 82 troncos, me pide esta mierda. 82. Es una casa. ¿Qué carajo? Pero, bueno, a ver. Rotemos la casa. Rotemos la casa. ¿Cuál será la entrada, no? Ponele que la ponemos acá. Así. Ahí, ¿no? Ahí. Y, eh. 82 troncos, me pide. Pero es una casa de la concha de la Leticia y una mansión. Pedazo de pelotud. Ah, mirá. Vamos a armarnos las cosas que podamos poner acá, mientras tanto. Mirá. Vamos a buscar a ver qué más podemos poner. Vamos a poner... Estos. Que son los palitroski. Que son para palitroskiar los palitroski. Vamos a poner uno ahí. Mirá. Son los storage locos. Vamos a poner otro más acá al lado. Ahí tenés. Otro más al lado. Eh. Así ya sabemos lo que vamos a ir fabricando. Y ahora lo que vamos a fabricar. Ahí tenemos la casa. Ahí tenemos las cosas para fabricar. Y el pajarito. Qué lindo el pajarito. Este. Y ahí vamos a ver después cuáles son los lugares por los cuales pueden llegar a entrar los negros. Esto. Arromperon la bola. Me desapareció de vuelta. ¿Qué me tengo que dar mirándolo? La recalcada puta madre que lo parió. Se largó a llover. La puta que lo parió. Se me va a apagar el fuego. Ahí está el lagarto. Listo. Déjame ver una cosa. Esperá. A ver. No tengo un lagarto cocinado en ningún lado acá. Si lo agarré recién lo agarré. Qué lo parió. Bueno, bueno. No importa. No importa. Esperá. Pensemos. Pensemos cómo podemos resguardarnos de la concha de la lora. Vamos a hacernos una negrada para dormir mientras tanto. Vamos a ver si podemos poner una trinchera. Algo para dormir. No sé dónde. Acá vamos a poner algo. Vamos a poder dormir y poder grabar el juego. Vamos a probar si ya grabó. A ver. Esperá. Vamos a ver cómo carajo. Algo sutil. Estas sonan torchas. No. 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 Esto es copado. Loco. Hice una fogata copada. A ver esto. La casa me fui al carajo. Esta puede ser. Y después qué más hay. A ver. Los storage. A paredes y boludeces. Un banquito. Las trampas. Ah. Cosas para pescar. Un velero. Esto que son los totems para que los tipos se asusten y no vengan. Y acá hay un montón de cosas que no me deja. Vamos con la casa más pedorra que tengamos. Total. Después la vamos a tener que destruir porque no la vamos a usar. Es para pasar la noche nomás. Tengo. Vamos a hacer esta porque tengo cosas para hacerla nomás. Vamos a rotarla un poco para que no quede fea. Y la vamos a dejar acá. Está mal. Porque esto después lo vamos a storear. Esperá. Esperá. Vamos a hacerlo acá a lo pobre. A lo pobre. A lo pobre. Ahí está. Después de último lo usamos de cucha el perro. ¿Entendés? Ahí está. Listo. E. Perfecto. Y me pide. Bien. Me faltan los troncos. Me faltan los troncos. Dame los troncos. Dame los troncos. Con la E. Agarro los troncos. Vengo acá. Apoyo los troncos. Uh. ¿Cuánto tronco quiere? La puta madre. Dale tronco. Pareces el perro. El perro tronco. Ese chiste lo hice la otra vez y nadie lo entendió. Había un coso llamado Brigada Cola. Acá una serie. Y el perro era un bulldog y se llamaba tronco. Carajo. ¿Qué falta? Dos palos grandes. Dos palos grandes. Todo esto. Listo. A ver. Pero acá está mal porque. Muy bien. Muy bien. Y esto se apagó. Ah. Mirá. Ahora puedo guardar el juego. Lo que pasa. Es que si yo guardo el juego ahora. Este. Es una garcha. ¿Por qué? Porque si yo guardo el juego ahora. Se hace de noche. Y tengo que luchar de noche. Así que igualmente. Vamos a guardar el juego de noche. De noche de nuevo. Yo diría que no abusemos de la suerte. Y que dejemos por acá. ¿Eh? Y la semana que viene. O cuando sigamos con esto. Vamos a tratar de completar. Para tener nuestra casita. Y vamos a hacernos. Acá algunas paredes. Algo. Como para poder solventar los inconvenientes. Que podamos llegar a tener. Con estos negros culo rotos. Que no quieren venir a romper la boca. Porque son malas personas. Y este fue el de Forrest de esta semana. Espero que te haya gustado. La verdad que la pasé bien. Esperemos que el juego se guarde bien. Que no tengamos ningún tipo de problema. La semana que viene. Cuando queramos seguir jugando. Y podamos seguir jugando tranquilos. Felices y contentos. Como Dios manda. Como corresponde. ¿Eh? Bueno. Suscríbete a Jugando con Natalia. Seguime en Facebook y en Twitter. Mirá el video anterior. Mirá el video siguiente. Mirá acá el Facebook. Acordate. Seguidme en el Facebook. El que tiene el tilde azul. ¿Eh? Así que bueno. Te quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Con más Jugando con Manalia. Con Manalia. ¿Quién es Manalia? ¿Es una nueva? Te quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Con más Jugando con Natalia. Y nada. Te quiero mucho. Cuídate. Y... Enter. Así. ¿Quién es Manalia?